Dos casos de zika se reportan en Pérez Celedón. Estos casos no son originarios de aquí, sino fueron importados de otras zonas del país. Pero aún así las autoridades de salud piden mucha precaución para evitar cualquier situación peligrosa. Tenemos hasta la fecha dos casos de zika en las últimas semanas. Es importante también que la gente se entere que son personas que andaban en el Pacífico Central y que estuvieron por allá y se enfermaron de zika. Sin embargo, estuvieron aquí en el periodo de enfermedad. Eso quiere decir que tenemos el mismo vector, que es el ADC y que perfectamente se nos pueden hacer varios casos. Por eso hay que extremar las medidas. En cuanto al dengue, sigue el descenso vertiginoso de casos en el cantón. En las últimas semanas se reportan bajas importantes. Sí, es importante que la población sepa que durante las últimas semanas ha habido un descenso importante de casos de dengue en el cantón. Ahorita tenemos algunas comunidades que siempre han sido afectadas durante todo el año y que nos siguen dando casitos, pero sí hay un descenso importante. Creo que es importante la labor de la población, así como la labor nuestra, por supuesto. Aunque también hay datos que llaman la atención. Hay varios pacientes en edades cortas y edades avanzadas que se vieron afectados durante los últimos días. La población más afectada es la población activa totalmente, económicamente hablando, de 15 hasta 29 años. Es la población más afectada. Sin embargo, en las últimas semanas hemos tenido menores de 4 años, de 0 a 4 años y mayores de 75, hasta pacientes de 97 años, 93 años. Son más vulnerables, entonces hay que tener mucho más cuidado. Incluso es la población que también ha estado hospitalizada. Es importante que también cuidemos muchísimo a nuestros adultos mayores, bueno, en general todos y los niños, pero sí ellos son más vulnerables. Llama la atención que las mujeres siguen estando en primera posición de afectaciones. Sí, tenemos predominio en las mujeres. Muchísimos más casos en las mujeres. Hay varias teorías, que son las que permanecen más en la casa. El vector es totalmente domiciliar, el ADS-GYPTI. Y también en algunos casos se habla de que son las que más consultan, pero eso no lo tenemos confirmado. Estamos en una época fuerte de lluvias, por lo cual otra vez hacen el llamado a la prevención para evitar que los criaderos se propaguen. Estamos en una época muy, muy lluviosa y lo podemos ver hasta efectos climáticos ahí en todo el país. Y esto hace que aumente la cantidad de criaderos. Digamos, si hay criaderos, aumenta el vector, obviamente, y hace que se nos complique más la situación. Por eso hay que instar a la población a que no bajemos la guardia, que nos mantengamos revisando las casas, las empresas, las comunidades para evitar que hayan más criaderos. La prevención es el mejor remedio contra el dengue.